Esta, esta mina a tu interior, te conoce, es hora y unión Pero yo vengo a ti, lléjame ilusión Perdóname Señor, porque a mi me lloró Pero yo vengo a ti, lléjame ilusión Y ya mi corazón, y a mi me lloró Te conoce, es hora y unión De tu santo, es mi unión De tu santo, es mi unión Estamos en los últimos En un hogar de mar, en un lloró La valleta la luz Dentro de la iglesia hay un sol Durmiendo, ya no siento en ti la unión De tu espíritu, la bendita del Señor Acercado será, esa vida tu interior Te conoce, es hora y unión Pero yo vengo a ti, lléjame ilusión Perdóname Señor Voy a ti, lléjame ilusión De tu santo, es mi unión Aleluja Que mi me lloró Yo vengo a ti, lléjame el corazón Da mi me lloró De tu santo, es mi unión De tu santo, es mi unión ¡Vengo a ti, lléjame ilusión! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!